Ramonita Vera y su grupo tropical Una vez por siempre y nada extrañaré Porque muy pobre fue lo poco que me amaste Y voy a ser feliz al no tenerte cerca Y voy a conocer otras caricias nuevas Porque tú me diste puras penas Vas a querer volver y no se va a poder Porque te estoy ajena Lejos de ti seré más feliz Ahora estás que te vas Y si te vas pues vente No vuelvas nunca ya no Que de mi nada tienes Ahora estás que te vas Pero esta vez por siempre Y nada extrañaré Porque muy pobre fue lo poco que me amaste Y voy a ser feliz al no tenerte cerca Y voy a conocer otras caricias nuevas Porque tú me diste puras penas Vas a querer volver y no se va a poder Porque te estoy ajena Pero te voy a conocer más No te vas a querer volver y no te vas a poder Pero no te vas a querer volver y no te vas a poder